Bien, bien picante, está bien picante, está bien rellido. Como ustedes, desde ICA, Curri vs. Clave de Trujillo. ¿Dónde están, dónde están, dónde están esos ánimos hermanos? ¿Cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos? Bien, bien. Ok, ahora sí. Rijan, por favor, la regida. Segunda batalla, cuartos, aquí en pura calle. Trabajo. No. Ok, ya saben, las palabras van a salir ahí, en la pantalla. Ahí van a salir en la pantalla, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos bien concentrados. En su casa estamos listos. ¡Capo! 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 Y yo quiero tú con la mano arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya! Y se lo damos en 3, 2, 1. Él viene como el día del logro. Yo hago esfuerzos por mi trabajo que me dan logros. Me entiendes la pieza, mira cómo te mato. No puedes ganarme, clave viene, ya te estanca. Ese rapero no me estanca. Llamen los refuerzos, que te llamen la camisa blanca. La camisa blanca, pero sé que es inteligente. Te arrastra diferente como una serpiente. Tu trabajo no es ser diferente. Es solamente atacar a tus oponentes. Pero yo soy de frente, si tengo estilo y gravedad. A veces saco lo que tienes para enseñarles la crueldad. Yo soy el esfuerzo, la fuerza con la calidad. Haré que tú vayas al piso con un fuerte gravedad. Hago fuerza en gravedad. Pero con mis besos y mis esfuerzos me mantengo por acá. A veces que te voy a matar. Yo tengo un trabajo, se llama Bumbak y Trab. Así es lo que yo tengo, matarte. Mira cómo en esta mierda sabe este castigo. Me esfuerzo para ganarte, amigo. Viene de Ica y casualmente pierde conmigo. Y casualmente pierde conmigo. A clave de Ica y te de clave es el colectivo. Hey, dice que ahí tienes resentido. Me cuento que te alegres del esfuerzo de tu amigo. Tiene tu trabajo resentido. Por eso que te lo mato con este sonido. Este rapero deja que yo te mato. Tú eres clave, mis logros son mis campeonatos. Dejala si yo logro respuesta. Porque incluso yo trabajo las horas extras. Este rapero no se da cuenta. Es aliancista. Porque el logrote lo representa. Mira cómo te mato. Tú eres un cobato. Hoy es porquería. Yo me esfuerzo con mis versos. Mi frase es mi poesía. Es porque yo me bajo y trabajo todo el día. ¡Bien! ¡Po, po, 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 po! Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora, segundo round. Ya saben, cuatro por cuatro. Cinco salidas cada uno. En base no, Bumba. ¿Qué? Uy, drill. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Un drill. Vamos a ver. Ok. Ay, ay, ay. Mano, mano, mano. Ok. Ay, 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 ay. Ay. Que lo damos en tres, dos, uno. Bueno, arriba le meto, cabrón. Porque sobre todo me apomoto. Me acomodo yo porque yo rapeando tengo improvisación. Como quieres verte, vas a venir, cabrón. Como vienes de verte, en frente de esnudo. Frente el saco, segunda la atraco, tercera, tan solo provoco el atraco. Toco la cuarta, por eso te mato. Que me miras de frente alguien novato. Vete clave, hay clave, lo clavo. Por eso provoco yo un rave parriaco. ¿Cómo se llaman el clave? Te clave, clava, menos que un carpintero manco. Y eso, te la preparada. Por eso que rapeando miradas preparadas. Es porque este raperio se esfuerza demasiado. Pero nunca contesta nada. Ahora la clavo, carquilo, chiquito, mañigo. Yo sigo en esta jugada. Pero siento Messi en la casa. Porque sin querer te estoy cediendo doblada. Ay. 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 con las ganas, mi amigo, la bella sorprende Habla tantas cosas, pero te juro que es clave, entende Somos diccionarios, inglesas, la mierda, pero no lo entiendes Me decido que tengo toda condición Debo que te tiro con la reflexión Este rapero tiene corazón Pero sabe que yo tengo identificación Me pasó, hice doble tempo y no te dio el pulmón Fue que tu metralleta se quedó sin munición Es galleta con munición Respeta cabrón, que yo tengo maplomón Es galleta, cállate cabrón Que hay escopeta y también una flow Le meto más flow, en el ghetto yo lo reamento dos Porque tú sabes que vamos perfecto Un mi dialecto, conecto dos ¿Conecta dos? ¿Y qué? ¿Piensas que me enseñas? No sabes que de tu movida yo he sido una cigüeña Me haces gestos, me haces gestos ¿Piensas que me enseñas? Tú serás clave, pero yo tengo un celular Contraseña ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Qué picante! Esta batalla Hemos presenciado ¿De cuánto es el final aquí en Pura Calla? ¿Ahora? No sé ¿Sabía esa decisión por ahí? ¿Hay un cruce? No lo sé Yo no lo sé No quiero adivinar A ver A la cuenta de tres Dos Uno Ya sabía ¡Es una réplica! Ójale Bien, 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 bien Ahora sí Miren, está agujito, mamá Bumba ¡Suéltalo, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Ok! Empieza a ocurrir desde Inga Creo que acá voy a bailar ¡Apagó, espé sites! ¡Ok! ¡Ehhh ehh Fangás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, hacemos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, unoooo! Esto será como el fútbol Porque tu rima es mala Y antes de clases se clave Tu rima se jala Donde yo pongo que el ojo cabe Yo pongo la bala Y puse en el ojo de la tormenta Entre las piernas y balas Este es como el fútbol, hoy porquería Porque yo tengo en la cama, no todo el día Porque tengo en la cama y mucha poesía Me sobra el talento y la melodía Pero cuando quieras yo voy a ganarte hoy día Me pusieron en la cancha Y ahora la pelota es mi Yo me siento un segundo Quiere que le roben Entonces yo los tumbo Se respiende, se respiende Si me esperas un segundo Porque tu rapera va persiguiendo Una copa del mundo El que de tu voz temática la sabe sentir Porque nunca me ha hecho más free No hay gusto, agárrate un carro Y luego chapate y corre de fin Debo, pues yo te suelto puro free Ve como llego, enlevo mi kill Como yo suelo tan bueno Yo no tengo relleno Soy el mejor del país El mejor del país no es el gigante Por eso que disparo solo al acompañante Es el mejor del país porque no elegiste a tu compañero Que sale primero acá adelante Yo eres el clave, te la preparas con mi nombre elegante Para mí eres la K, en el abecedario Tienes la J adelante Tienes la preparadas con el partido Y porque para ti tú no eres un MC Incluso compres baladas Es como el pendejo La tona y a ir Oye el chí Yo voy a diario Yo tengo freestyle Salí desde el barrio A no me importa el disco y jota Yo soy de la calle Me como el abecedario A vencedario Pero para mí tú eres un parásito Y yo en mi cerebro Guardo con Barça Madrid y sin árbitro Y ese partido mi bro Ese sí que es más putón Estoy en la madre En la boca de todos Como la mamá de la albutrón Se grabó, se grabó Antes de ir ese parásito Mira este estilo es básico El tío suena clásico Más ganado límático Mira como te digo amigo Porque soy yo tío Es de mi fanático Tiene de cambio En este partido Y yo te partí dos Porque yo soy como Parkinson Te voy a hacer una enfermedad Primera réplica de la noche Jurado a la cuenta de tres Ya sabes Jurado a la cuenta de tres Dos Uno Clave Hermano 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 Una vida para la curva Una vida para la curva Una representante ahí